En Venustiano Carranza las tradiciones están vivas, por eso año con año nuestras calles se visten de mil colores. La temporada de posada ya inició y no puede faltar la protagonista de la noche, la tradicional piñata. Cientos de familias carransenses se congregan en torno a ellas y al ritmo de dale dale hacen reventar la tradicional lluvia de colación y frutas típicas. En estas fiestas decembrinas las tradicionales piñatas de siete picos y olla de barro son fabricadas al interior de talleres artesanales en Venustiano Carranza. Hola soy Vanessa Alcaraz Estrella, vecina de la Magdalena Michuca, estamos en el taller de artesanías Alcaraz, ubicado en Ajiabampo 140, llevamos 12 años de tradición en la elaboración de piñatas. Talleres como el de la familia de artesanos carransenses Alcaraz son parte de una tradición familiar por casi 12 años. Ellos elaboran piñatas de hasta 5 metros de longitud. En el mes de noviembre comenzamos a elaborar las bases de las piñatas. Aquí trabajamos alrededor de 10 a 15 personas. Nos tardamos dos horas en elaborar una piñata y hacemos alrededor de 100 a 150 piñatas. Sin duda, los Alcaraz son pieza clave de la riqueza cultural en Venustiano Carranza. Ellos nos hacen una mejor comunidad. Los invitamos a la calle de Ajiabampo 140 para que adquieran estas bonitas piñatas y que tengan unas felices fiestas. Mantengamos vivas las tradiciones en Venustiano Carranza. Alcaldía con experiencia y resultados.